Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexión en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tighe Selyot. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por Spotify y por Pauta.cl. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín este martes, 10 de mayo. Y ayer, 9 de mayo, pero de 1883, nacía en Madrid el pensador y ensayista español José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue un filósofo muy activo, no solamente en la filosofía misma, valga la redundancia, en los libros que publicó, que tuvieron por lo demás una trascendencia en la generación del 27, una generación muy importante en España y también en el ámbito hispánico y fuera de España. También fue muy activo en términos periodísticos, colaboró en periódicos españoles como España y el Sol, un diario en el que participó desde sus orígenes. Pero también funda la importantísima revista de Occidente en el año 1923, una revista que traía traducciones de filósofos que eran probablemente desconocidos por el público más amplio en España, como Spengler, como Husserl, el fenomenólogo, como Bertrand Russell, etc. Pero también fue elegido diputado y participó, esto es interesante, en el debate del proyecto de constitución en España, entre el 27, más o menos el año 1931. Y hay una cita que quiero leer que es interesante, que podría resonar por estos lares, sin ninguna mala intención, dicha por Ortega Gasset, que dice Esa tan certera constitución ha sido mechada por unos cuantos cartuchos detonantes introducidos arbitrariamente por el espíritu de propaganda o por la incontinencia del utopismo. Es un deleite, independientemente que estemos o no de acuerdo con esta afirmación de Gasset, leer la prosa de Gasset. Algunos han dicho que es una prosa que viene de una tradición literaria española, siempre se ha dicho que el español es un idioma retórico y verboso, no propicio para la filosofía. Sin embargo, a mí me parece que Gasset sería una excepción a eso. Hay que decir también que su pensamiento filosófico, que por supuesto que no pienso explicar ni reducir, me parece que cualquier cosa que diga en pocas palabras va a simplificar lo que él planteó, tiene que ver, bueno, tiene distintos momentos la filosofía de Gasset. Uno de los conceptos que arraigaron y que tuvieron eco en otros pensadores fue la idea de la razón vital, una especie de nuevo tipo de razón que sustituye a la pura razón cartesiana. Después la idea, esa más conocida y más popular, la famosa frase, yo soy yo y mis circunstancias. También está el libro La rebelión de las masas, donde hace una reflexión muy interesante entre las masas y el Estado, estas masas que van a pedirle al Estado todo y que de alguna manera este concede eso que le piden las masas a cambio de una obediencia ciega. Uno podría ver ahí una especie de, no sé si liberalismo, protoliberalismo, y a veces incluso un cierto anarquismo, pero no en el sentido del anarquismo que hemos conocido acá. Habla también del problema de la hiperdemocracia, tiene unas maravillosas meditaciones sobre el Quijote, en fin, Ortega y Gasset es realmente un pensador español, un ensayista, un prosista del pensamiento a descubrir. Y esta idea de que Ortega, porque uno siempre va y encuentra las casas divertidas, las casas en Chile, muchas veces en los campos, a veces se encuentra con la obra completa ahí de Gasset, nunca leída, Cerraco, ¿no es cierto? Pero estaban ahí, pero nadie las leía. Y hace un tiempo atrás, aquí en el Jardín, tuvimos una conversación sobre un libro suyo sobre la filosofía, sobre Ortega y Gasset, puesto que lo citaba, y me pareció que él ha sido un lector interesado en Gasset, y por eso lo invité a que viniera hoy día al Jardín a conversar con nosotros, y le estoy muy agradecido que haya aceptado su invitación en medio de su agitada agenda, me refiero a Carlos Peña, ustedes lo conocen, rector de la Universidad de Higo Portales, profesor, escritor, autor de variados libros, columnista. Carlos, qué gusto de conversar contigo hoy día, un día después del nacimiento de Ortega y Gasset. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por invitarme. Para mí realmente es un placer estar en este programa. Pero además de hablar sobre Ortega y Gasset, que es tal vez uno de los pensadores, de los escritores, de los filósofos en español más relevantes, creo yo, que tiene una anchísima influencia, y cuya palabra y cuyos escritos, de manera directa o indirecta, han configurado, creo, buena parte de la cultura de las élites latinoamericanas. A ver, lo primero que te quería preguntar es este prejuicio de que Ortega y Gasset es un filósofo retórico, verboso, un español que llena de palabras, pero con pocas ideas. Yo creo que es un prejuicio. ¿Cuál es tu mirada sobre el estilo y el fondo, obviamente, del pensamiento de Gasset? Bueno, el estilo de Ortega siempre fue controversial. Ortega estuvo durante un largo tiempo, como tú lo sabes, en Buenos Aires, antes de que la Segunda República estuviera en pleno en España, ahí conoció a Borges, entre otras cosas, en las tertulias de Victoria Ocampo. Y Borges, con cierta maldad, decía que Ortega era muy talentoso, pero le faltaba alquilar un escritor. Porque decía que le sobraban palabras, que reiteraba demasiado las ideas, etc. Yo creo que esa es una crítica injusta. Desde luego el estilo Ortega es un estilo... Ok, encontré esto en internet. Es un estilo muy brillante. Si por brillante entendemos la capacidad que él tiene de dejar traslucir y expresar las ideas, ideas extremadamente complejas a veces, en español. Es el primer escritor, creo yo, que hace filosofía en español. Y hacer filosofía en español desde la lengua, bueno, supone ser fiel a las características de la lengua, ¿verdad? No se hace filosofía ni se piensa en español, imitando como si el español fuera el inglés, por ejemplo, un idioma más bien austero, más bien seco, o, como suele ocurrir en Chile, con muchas personas, imitando al alemán, digamos. O sea, pensando en español como si estuviera pensando en alemán. No, no. El primer escritor, creo yo, moderno, que hace filosofía desde el español, es sin ninguna duda Ortega. Y tiene un estilo que deja pasmado. Uno lee a Ortega de pronto ideas extremadamente complejas, las expone con una claridad, con un brillo, echando mano a unas metáforas, a veces exagera, es cierto. Pero en general, leer a Ortega es una experiencia intelectual, en mi opinión, extraordinaria, maravillosa. Es verdad que tiene un estilo a veces un poco adocenado de más, pero yo creo que eso es porque Ortega se propuso, yo creo que este es un punto fundamental, Cristian, se propuso hacer pedagogía, es decir, emplear la filosofía para ilustrar a las audiencias. En este sentido es un pensador extraordinario, un intelectual público, el primer gran intelectual público en español. Bueno, de alguna manera uno podría decir que el anterior, pero muy anterior tal vez el primero fue Seneca, a pesar de que no escribía en español, el primer intelectual público de la historia de España, la prehistoria de España filosófica sería Seneca, pero Ortega, Cet, obviamente el pensamiento contemporáneo. Hablábamos del idioma, de la influencia que tuvo la repercusión, uno podría pensar, no sé, de que algo de eso llegó a Jorge Milla, que hay alguna influencia de Ortega, en la pregunta del estilo. Sin ninguna duda, uno revisa la escritura de Jorge Milla, y no cabe ninguna duda, está fuertemente influido por la lectura de Ortega, sobre eso yo, el propio Jorge Milla lo solía reconocer. Algunos de los primeros ensayos escritos por Jorge Milla son sobre Ortega, son meditaciones a la manera de los escritos de Ortega, idea de la individualidad, que es la tesis con la que se gradúa en filosofía Jorge Milla, si bien es una tesis sobre el corazón, y un estilo ortegiano magnífico. No, no, Jorge Milla es nuestro Ortega, Cet, sin ninguna duda. Ortega es un hombre que ejerce gran influencia en las élites intelectuales chilenos. Pensemos que toda la cultura europea de su tiempo, piensen ustedes, Freud, Kafka, la metamorfosis se traduce por el primer en español, en la revista de Occidente por sugerencia de Ortega, Heidegger, Husserl, incluso Marx, la gran cultura europea en alemán, en francés, en italiano, es puesta al alcance del lector hispano, del lector que habla castellano, que habla español, por la revista de Occidente, gracias al impulso intelectual de Ortega. Ortega es el hombre que abre las ventanas de la cultura europea y la hace llegar al mundo en español. Y él mismo, junto con hacer este ejercicio de ilustración cultural al mundo hispano, para sacarlo de lo que en su opinión eran las tinieblas que habían acompañado durante demasiado tiempo a España, junto con ello lo que hace Aztega es reflexionar, desde la lengua española manejándola estupendamente, reflexionar, digo, sobre los grandes problemas de su tiempo. Aquí, de alguna manera, lo que tú estás diciendo, impugna, a ver, más que una afirmación, lo que de alguna manera uno siente en Heidegger cuando pareciera estar insinuando, o a veces lo dice más explícitamente, que solo se puede hacer filosofía en griego y en alemán, ¿no? Que son las lenguas propicias. Es interesante darse cuenta que ahí Heidegger está equivocado y que se puede hacer filosofía en español. Yo creo que eso no es menor, ¿eh? Por supuesto. De esto, Ortega siempre sugirió, y hacia el final de su vida en un libro póstumo que se llama La idea de principio de Leibniz, que él no alcanzó a publicar, tal vez la única obra cristiana de filosofía sistemática que escribe Ortega. Buena parte de la producción de Ortega son artículos de periódico, textos escritos, cursos que dicta, cursos públicos que dicta en Buenos Aires, en Madrid, en el Ateneo, artículos de periódico que va compilando, pero hay una obra que es La idea de principio de Leibniz, una obra póstuma que no se publica en vida de Ortega, que es el gran tratado filosófico de Ortega, escrito con bastante sobriedad, lo que indica que el estilo orteguiano es una decisión deliberada, digamos. Bueno, en la idea de principio de Leibniz, él siempre sostiene, en notas a pie de página, con cierta modestia, pero inequívocamente, que buena parte de las ideas de Heidegger, que están en ser y tiempo, ser y tiempo, pensemos lo del año 27, él las había ya anticipado, esto es lo que dice Ortega, en Meditaciones del Quijote, en el año 1914, pensemos lo siguiente, el gran, para simplificar, pero simplificar con rigor, el gran aporte de Heidegger, digamos, a la filosofía, en corto, es, de alguna manera, suprimir la dualidad entre el individuo y el mundo, ¿no? la fórmula de Heidegger, ser en el mundo, el Dasein, es un ser en el mundo, un ser inexplicablemente, entreverado con su tiempo, con la situación en medio de la cual se desenvuelve, se hace, esta idea heideggeriana, que tiene una gran repercusión filosófica, y que es, de alguna forma, una crítica a la idea de sujeto cartesiano, ¿verdad? El individuo encerrado en sí mismo, aprendiendo racionalmente el mundo, esta idea, dice Ortega, es la misma que él había anticipado, brillantemente, en mi opinión, en 1914, en Meditaciones del Quijote, la fórmula, yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, que es la frase completa de Ortega, es exactamente la misma idea, ¿verdad? que está luego en Encendí Tiempo. Ortega dice, en Idea de Principio de Leibniz, una especie de testamento filosófico, en una nota a pie de página, y dice, bueno, ni siquiera mis discípulos han advertido esto. Encandilados, dice, encandilados por mis imágenes, han resbalado sobre mis pensamientos. Esta es la forma. Ah, qué buena la afirmación. Pero es bien interesante esto, de verdad, tú tienes toda la razón de que, de alguna manera, ahí está el Dasein, o sea, el Dasein, pero enunciado de otra manera, conceptualizado de otra manera por Ortega. Ahora la pregunta es, ¿Heidegger habrá leído a Ortega o es algo que estaba en el aire y que lo agarra primero Ortega, algo que tiene que ver con la época también con el tiempo? Claro, Ortega conoció mucho a Heidegger, desde luego conoció, leyó mucho a Ser y Tiempo. Ortega es un hombre que conoce muy bien la cultura alemana. Recordemos que Ortega se gradúa en la Universidad de Madrid, se doctora allí en filosofía, pero luego hace estudios postdoctorales en Leipzig, en Alemania, con los neocantianos, Germán Cohen, ¿verdad? con Nathor, que son los grandes neocantianos de su tiempo. De manera que él conoce muy bien la cultura alemana, llega a hablar muy bien, a dominar muy bien el alemán, era capaz de dictar conferencias prácticamente improvisadas en alemán, ante públicos masivos. Y claro, como consecuencia de conocer muy bien la cultura alemana, él conoce las figuras de su tiempo, conoce a Diltai, por ejemplo, Diltai tiene gran influencia Heidegger, ¿no? Sí, claro. Diltai, Ortega lo conoce muy bien, asiste a algunas clases de George Simmel, el gran sociólogo alemán, seguramente ahí hay algunas semillas de lo que más tarde va a ser la revolución, la rebelión de las masas, y conoce, por supuesto, él muy bien en Ser y Tiempo a tal extremo que cuando lee Ser y Tiempo, recuerda tú que Heidegger en Ser y Tiempo, él dice que Ser y Tiempo es la primera parte del proyecto filosófico, que vino a la segunda parte, Ortega lee este texto y tempranamente le dice a sus discípulos, y sobre esto hay constancia en sus artículos y en su correspondencia, le dice, no, no, Heidegger llegó a un callejón sin salida, la segunda parte de Ser y Tiempo nunca se va a escribir, y nunca se ha escribido, efectivamente, Heidegger, lo igual que se ha escribido, Ortega conocía muy bien a Heidegger, Heidegger conoce a Ortega un poco más lejano, Heidegger no lee español, ¿no? De manera que Heidegger conoce alguna de las obras Ortega que había sido traducida al alemán, por ejemplo, La rebelión de las masas y algunos otros artículos de Ortega, se conocen, se encuentran en 1951 en el famoso coloquio de Darmstadt donde Heidegger lee esa famosa conferencia Construir, evitar, pensar, es estupenda conferencia. Sí, excelente. Claro, ahí Ortega interviene en ese coloquio, Heidegger reja constancia, da un testimonio de ese encuentro, él dice que conoce a Ortega que le impresionó una cierta profunda tristeza, dice, del pensador español, estoy citando casi textualmente a Heidegger, y una extremada caballerosidad, porque en ese coloquio Heidegger, que es un coloquio de arquitectos, digamos, de científicos, Heidegger expone su tesis y de pronto un científico algo molesto interviene y dice que este señor Heidegger ha despensado todo, diciendo con esta jerigónza filosófica, nos ha confundido, ha despensado todo. Y Ortega relata a Heidegger y de la palabra se levanta y exclama el mundo necesita a los despensadores como Heidegger para que los demás animales no se duerman. Ah, qué buena frase, excelente. Tienes razón, me queda dando vuelta ahí lo que dijiste lo del Dasein, pero formulado antes por Ortega, hay una frase aquí cuando él dice vivir es tratar con el mundo y dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. O sea, eso es Heidegger, si uno no lo podría decir. Claro, la idea, piensa tú la idea de Sorgue, de cura. La cura, el cuidado, ¿no? el cuidado. Está muy presente, práctica, muy tempranamente en la obra de Heidegger en Meditaciones del Quijote sin ninguna duda. Por eso Ortega siempre sostuvo que Meditaciones del Quijote era su obra fundamental. Hay un libro que yo, cuya lectura sugiero, yo no sé si estará disponible, pero es estupendo, de Julián Marías, que fue un gran discípulo, como ustedes saben, de Ortega. Julián Marías escribió o publicó Meditaciones del Quijote anotado, ¿no? Ah, qué buen dato ese, qué buen dato ese. El comentario desde la filosofía hecho por Julián Marías a Meditaciones del Quijote. Es extraordinario, realmente, es un libro estupendo. Bueno, otro de los libros que tú ya nombraste y dijimos importante de los más leídos de Ortega es Rebelión de las Masas. En ese libro, de las cosas que me acuerdo, él habla que de alguna manera la historia y el progreso en realidad la hacen las minorías. Bueno, es alguien que constata, ¿no es cierto?, que la masa irrumpe en la vida cotidiana, los teatros se llenan, los estadios se llenan, o sea, aparece e irrumpe la masa y me gustaría que nos detuviéramos ahí un poco de tu mirada y lectura de ese libro, de la importancia, digamos, de la contemporaneidad de ese libro. Rebelión de las Masas es un libro, bueno, sencillamente extraordinario, creo yo. Su origen se encuentra en el periódico, ¿no? Ortega es un pensador que piensa desde el periódico. Ortega cree que ser intelectual en España, en los países de habla española, es ser, cito, comillas, aristócrata en la plazuela. Para Ortega, el periódico es la plazuela, la plazuela donde la gente cruza, donde todas las personas se encuentran. Ser pensador, dice Ortega, es pensar en la plazuela, ser filósofo en la plazuela. Este es el deber del intelectual. Y yo creo que ese mandato ortegano sigue valiendo hoy día. Pues bien. Tú lo sigues, yo creo que tú lo sigues. Yo lo sigo, lo sigo a piejo. Yo me declaro ortegano sin ningún lado. Bueno, y Ortega, fiel a ese mandato, escribe en el diario El Sol un conjunto de artículos que finalmente configuran la rebelión de las masas. Este conjunto de artículos es el libro La rebelión de las masas, donde Ortega reflexiona sobre la irrupción de las masas en la vida contemporánea, en la vida moderna, que es un tema que estaba muy presente en la República de Weimar, donde el propio Ortega se forma. la idea de que de pronto todo está lleno, como tú recordabas muy bien, así comienza el rebelión de las masas, todo está lleno, las muchedumbres lo han invadido todos. Imagínate ahora, imagínate ahora. ¿Qué significa esto? Bueno, es el tema, digámoslo así, de los peligros, que significa que la muchedumbre, que la masa, pase, dice Ortega, al centro de la escena y las élites, otra palabra que hoy día es una mala palabra, pero en mi opinión es una buena palabra, las élites, entendía como las minorías excelentes, sean desplazadas, porque Ortega piensa que toda sociedad funciona sobre la base de una cierta dialéctica entre las élites y la masa, pero donde la palabra élite no tiene el sentido desaprobatorio que hoy día tiene, sino que la élite es una minoría de excelencia. Todas las clases sociales, pienso Ortega, la clase obrera, los sectores populares tienen élites, ¿no? Y en esta dialéctica entre las élites y la masa radica el secreto de la vida colectiva, ¿no? Una sociedad para funcionar requiere minorías excelentes, minorías capaces de, por decirlo así, estar a la altura de su deber, minorías con sentido ético, con sentido del deber público, capaces de ir configurando la vida colectiva, porque Ortega piensa que el secreto de la vida colectiva son lo que él llama los usos, es decir, las prácticas sociales en medio de las cuales estamos sin a veces darnos cuenta. Esas prácticas sociales dice Ortega son el fruto de minorías excelentes que las esparcen por el conjunto de la sociedad mediante su quehacer intelectual, mediante su ejemplo. Cuando las élites, las minorías excelentes, abandonan este deber, bueno, la vida social queda al garete, ¿no? Las masas irrumpen y finalmente, digamos, la vida social se desdibuja, se desmorona, queda sin conducción. Este video se llama. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Carlos, perdón, un segundito, es muy interesante lo que estás diciendo, creo que lo, a ver, primero que creo que es un tema, releerlo desde hoy día, incluso lo que está pasando en Chile, lo que tú has dicho, o sea, hoy día la palabra élite está cargada ya negativamente en cualquier discusión que se emprenda, o sea, es bien difícil que alguien venga, por eso que es interesante revisar a Ortega y poner en duda incluso esa afirmación, o sea... Pero no, uno podría titular de otra manera a rebelión de las masas, ¿no? Y uno podría llamarla la reivindicación de las élites. Exactamente, exactamente. Cuando Ortega cuando Ortega... Dale, dale, Carlos, perdón. Sí, Ortega insiste hasta el cansancio que sin élite, sin minoría excelente, sin ese grupo de personas con conciencia de su deber, capaces de ejercitar aquello que son, el profesor, el dirigente sindical, el periodista, etcétera, las élites, si no son capaces de ejercitar su deber hasta el límite de sus posibilidades, esparciéndolo en el resto de la sociedad se desmorona, se pone floja y queda, como Ortega dice, ¿no? Bueno, entregada a cualquier tontería, porque la sociedad finalmente, el filtro de las sociedades que evitan el fraude público, la tontería, la grosería, incluso la crueldad, bueno, son las élites, estos grupos excelentes, capaces de levantar la voz, digamos, y trazar la línea entre lo que es admisible y lo que no, ¿no? La sociedad se configura por estas minorías, pero insisto, la expresión élite o minoría en Ortega no está empleada como grupo abusador, ¿verdad? como se lo empleó hoy día derogatoriamente, ¿no? Esa es una tontería, élites en la tradición, bueno, italiana, de Gaetano Mosca, incluso de Pareto, o en la lectura de Simmel que hace Ortega, quiere decir, bueno, minorías de excelencia, indispensable para estructurar la vida social, ¿no? Ahí está esa frase que dice Ortega en la realidad de las masas cuando dice que habla de los actores absorbidos por el coro, es decir, en el fondo los mejores y los mejores de la ley absorbidos finalmente por la masa, eso es una cosa, y lo otro, que esto se podría relacionar a producto de este puente con Heidegger en la idea del Das Man, ¿no es cierto? Exactamente. Del hombre anónimo y de la opinión pública, pero negativamente entendida, donde se pierde la autenticidad de la existencia, podríamos decir, ¿no? Claro, Ortega tiene una magnífica traducción del Das Man, el uno, ¿no? En español decimos uno hace tal cosa, uno cree que... Uno, claro. Uno, el uno que es esa figura impersonal que es todo y es nadie, ¿verdad? Entonces, en la modernidad, en la sociedad de masa, pienso Ortega, el gran peligro es quedar sumido en el uno, digamos, en esta estructura de impersonalidad donde nuestra subjetividad no existe, donde nuestra individualidad desaparece, ¿verdad? Entonces, en medio de esto, digamos, pienso Ortega, esta impersonalidad, por supuesto, sirve a la vida, porque la vida social sin impersonalidad no podría funcionar, ¿verdad? La rutina permite que ahorremos esfuerzo para dedicarnos a lo que verdaderamente importa, y eso tiene que pensar. Entonces, para que la sociedad de masa no nos ahoye, tenemos que ser capaces de pensar, que es la única manera de reivindicar la propia individualidad, ¿no? A mí esas ideas me parecen notablemente contemporáneas y brillantes, ¿verdad? Y sería hora de empezar a rescatarla nuevamente. Totalmente. Estaba pensando el proceso que hemos vivido un poco en Chile, ¿no? Este desprecio o decepción de las élites, esta idea de ir a destruir esas élites y quitarles el poder, bueno, reemplazándola por otra, porque lo que ocurre aquí es que son otras élites y sociedades sin élites casi imposibles que sustituyen a las antiguas. Pero fíjate que hay un dato interesante, yo voy a hacer, aquí esto va a ser bien, es un aterrizaje bien brutal el que voy a hacer, pero el que me llamó la atención en una de las últimas encuestas que hay sobre el proceso constituyente, fíjate que hay un grupo importante de ciudadanos que plantean en el caso de que triunfare hipotético el rechazo, no plantean que de nuevo una convención haga la constitución ni el Congreso, plantean que un grupo de expertos, de académicos, de personas de la más alta élite intelectual, o sea, ahí uno podría ver que la misma masa o el pueblo, si es que existe ese sujeto pueblo, que se embriagó en algún momento con la idea de hacer desaparecer la élite y vuelve a necesitar de ella. Por supuesto, y lo interesante, Cristian, es que esto ocurrió en la vida de Ortega. Piensa tú que la Segunda República, estamos en los años 30, ¿verdad? Cuando cae la dictadura y comienza la Segunda República, cae la monarquía, digamos, algo a lo cual Ortega contribuye, Ortega funda un movimiento que se llama Agrupación para el Servicio de la República, ¿no? Donde está Gregorio Marañón, Taperes de Ayala, está la generación, digamos, lo hacía el 14. Y Ortega es partidario de la República, escribe un famoso artículo que se llama De Lenda es monarquía, hay que destruir la monarquía. Él es un firme partidario de la República. Pues bien, en la Segunda República las cosas empiezan a irse de manos porque el radicalismo empieza a tomárselo todo. Entonces Ortega escribe un gran artículo donde se queja de que estamos confundiendo, dice, radicalismo con República. A mí me parece una gran frase muy contemporánea, radicalismo con República. Y termina ese artículo donde él toma distancia de la Segunda República con la famosa frase que en su artículo él lo pone con signos de exclamación. Dice, no es esto, no es esto. Lo que él quiere decir es, bueno, no es esto por lo que luchamos, no es esto por lo cual yo constituí la Agrupación para el Servicio de la República. Esto se nos ha ido de mano y hemos confundido República con radicalismo, con extremismo, con una forma que está desquiciando España. Interesante. Prácticamente, yo diría, en la entrada de la guerra la actuación pública de Ortega. Ortega luego viene, viene, bueno, la guerra civil, a Ortega se le amenaza, piensa tú que Ortega está enfermo, Ortega es un hombre que cae en profundas depresiones, Cristian, que a veces durante meses Ortega está en cama en su casa, un grupo de estudiantes, lo visita y lo obliga a firmar un manifiesto a favor de la República. Sí, esa anécdota, esa anécdota, y parece que la anécdota es que él no quiere firmar esa carta tan radical, pero es la hija la que negocia con ellos y pide que se reescriba el manifiesto y que se haga más moderado, lo que es razonable para que pudiera incluir a todos los actores, digamos, y no una carta maximalista. Totalmente, y Ortega siempre resintió eso que consideró siempre una agresión de los más jóvenes respecto a él. Bueno, luego viene la guerra, Ortega se exilia, se exilia en Portugal, trató de exiliarse primero en Francia, después en Holanda, en Holanda lo invita Huizinga, el gran historiador. Juan Huizinga, de Lomo Ludens. Exactamente, que está en Leiden, en Holanda, Ortega va a Leiden, pero Ortega no logra quedarse en Holanda para que veas estos los detalles, porque Ortega está acompañado de una familia como de 16 personas, buena parte de las cuales dependen de él. Estamos en la guerra, gente exiliada, digamos, que está vagando por el mundo, y Ortega finalmente termina refugiado en Portugal. Ahora, desprecia a los portugueses profundamente. Alguna vez le preguntan qué opina el dictador Oliveira Salazar, que está en el hospital, y le dice, bueno, no está mal para gobernar a millones de zombies. ¡Qué fuerte la afirmación! Lo último que te quería preguntar, ¿tú ves en alguna parte el pensamiento de Ortega un atisbo, uno haya hablado que hay una visión libertaria, liberal, ¿a dónde? Yo sé que es una... Ortega es un liberal, sin ninguna duda. Es interesante porque es un liberal español, uno podría decir que es bien, el liberalismo donde no ha encarnado bien ha sido en el mundo hispánico de raíz hispánica, digamos. Ortega es un liberal, sin ninguna duda, ¿no? Es un claro liberal, él de alguna manera polemiza a don Carl Schmitt, que está hoy día tan de moda, también, sobre el Imperio Romano, que es un gran curso sobre el poder que hace Ortega. Ortega dice, bueno, se ha dicho, dice por ahí y tiene gran popularidad, pensemos en Carl Schmitt iba a España, ¿no? Carl Schmitt es un hombre muy vinculado a España, a Donoso Cortés, a la dictadura de Primo de Rivera, y Ortega dice uno de esos escritos, bueno, se ha dicho en España que la política es enfrentarse al enemigo, bueno, yo creo que la política consiste en ser capaz de convivir con el enemigo, convivir pacíficamente con el enemigo, ¿no? Y él reivindica entonces los valores liberales, ¿no? Él siempre piensa, sin embargo, Cristian, que liberalismo y democracia son cuestiones distintas. Él cree que el liberalismo responde a la pregunta ¿cuánto poder es admisible que tenga el Estado? Y el liberalismo responde el mínimo posible. La palabra democracia en cambio de Sortega responde a la pregunta ¿quién debe mandar? Y la palabra democracia dice el pueblo, pero el liberalismo dice ¿hasta dónde debe mandar? Y el liberalismo pone límites al poder fuere cual fuere su origen. De alguna manera hay una suerte me imagino de certísimo a todo lo que se huela a una especie de hiperdemocracia. Hoy día se hablaría de la democracia directa y otros conceptos que están un poco en voz. Basta leer la rebelión de las masas para comprender que Ortega es un liberal que tiene cierta desconsciencia en las masas como ocurre con toda la gran generación que se forma en la República de Weimar. Piensa tú que la República de Weimar que es entre el 19 y el 33 más o menos cuando cae en manos del nazismo la República de Weimar es la primera experiencia de democracia de masas en el mundo occidental. Pero por lo mismo es la primera experiencia donde se asiste a los defectos de la democracia de masas. Ahí es donde surge todo el problema del control constitucional el problema de los derechos fundamentales la crítica de las masas la reivindicación de las élites o de las minorías de excelencia todos los temas que hoy día están en el espacio público y que están en la obra Ortega aparecen también en Weimar están en Weber están en Simmel están en los grandes intelectuales también alemanes por supuesto. Fíjate Carlos con esto vamos a ir cerrando estamos conversando hemos conversado con Carlos Peña sobre la figura señera de este gran pensador español Ortega que valdría la pena a la luz de lo que hemos hablado volver a leer y releer sobre todo en estos lares esto puede ser discutible pero es interesante sobre el tema de la cuestión regional que también se está debatiendo aquí en Chile cuando él dice si la constitución crea desde luego la organización de España en regiones ya no será la España una quien se encuentre frente de dos o tres regiones indóciles sino que serán las regiones entre sí quienes se enfrenten dice Ortega en medio de una discusión constitucional Ortega siempre defendió la unidad de la nación española y la unidad de Europa Ortega fue uno de quienes adelantó la Unión Europea Ortega siempre dijo que el futuro de España y de las naciones europeas estaba en una Europa unida en una gran comunidad europea el tiempo le dio la razón y respecto a la nación y a propósito de la plurinacionalidad que hoy día está tan presente en el debate público Ortega dijo insistentemente que la nación o debiéramos llamar nación y llamamos nación dijo Ortega no a un grupo unido por un pasado la nación moderna es un proyecto de futuro somos una nación cuando tenemos un futuro común y dejamos de mirar el pasado y en cambio concordamos nuestras voluntades en busca de un proyecto colectivo común a eso lo llamamos nación dice Ortega y España hay una nación de ese tipo España invertebrada es un texto que yo sugiero leer es el texto digamos sobre el tema que tú acabas de comentar caramba habría que hacer leer a muchos estos textos de Ortega nuevamente muchas gracias Carlos por haber venido al jardín a conversar conmigo en medio de tu apretada agenda creo que hemos hecho por lo menos un recuerdo digno de este gran pensador al que invitamos a todos los que nos escuchan a leerlo ya nos dijo Carlos nos sugirió meditaciones del Quijote desde luego la rebelión de las masas España y Mentebrá esas tres tareas dejamos a los ruido evidentes que nos escuchan en el jardín muchas gracias Carlos sí habría que decir por último que Ortega el pensador español por excelencia sin ninguna duda él dijo de Velázquez el pintor en su famoso ensayo sobre Velázquez que Velázquez era el hombre anegado de talento bueno habría que decir lo mismo de Ortega Ortega el hombre anegado de talento inundado de talento hasta los bordes realmente es muy impresionante en mi opinión y eso invita y estimula aún más a leerlo muchas gracias Carlos un abrazo grande nos volveremos pero pronto en el jardín igualmente Cristian muchísimas gracias por invitarme y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la puerta de mi jardín hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica de la educación ์